Hola a todos mis amigos de Faranduleros, les cuento que ya tengo a mi bebé conmigo en casa. Él nació el 16 de marzo a la 1 y 1 pm vía cesárea. Él fue diagnosticado con traptinea transitoria del recién nacido, ni lo sé pronunciar bien ni nada. En teoría era lo que iba a pasar en unas horas, pero lamentablemente excedió el número de horas de este síndrome transitorio, las 72 horas y tuvimos que trasladarlo de emergencia a otro hospital de donde nació con mejores equipos y atención y enseguida el bebé empezó a mejorar notablemente. Estuvimos aproximadamente más de 10 días en terapia intensiva neonatal junto al bebé, pero él luchó, es un niño, es un guerrero engreído, educadísimo, casi no llora. La que está ahorita pues digamos que cansada soy yo, que el mismo día que me operaron de cesárea tuve que pararme para ir a ver a mi hijo. Entonces comprenderán que recién acabo de darme cuenta que tengo una operación y todo y estoy acostada tratando de relajarme. No da mucho problema, el bebé no llora casi, está educadito, me lo mandaron como relojito, cada tres horas y media toma el seno. Bueno, yo soy partidaria de la lactancia materna, comprenderán pues que es hermoso esta sensación de volver a ser mamá nueve años después y sobre todo con esta bendición de que mi hijo salió adelante y que está ahora conmigo. No poderlo cargar fue una tortura y pues bueno, ya todo está bien. Yo ahorita la verdad es que quiero descansar, el bebé no puede recibir visitas, no lo podemos sacar y ya está llorando por su tetita, así que pues les agradezco mucho, les mando un abrazo, los extraño y los quiero.